¿Listos? ¿Estamos listos para ir? Sí ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Estamos listos? Sí Bueno, a ver, ahí vamos, ¿eh? Uno, dos, y... ¡Dale! Aquí viene un... un... un auto Yo los voy a estar cuidando a ustedes hoy, ¿dale? Vamos, ¿eh? ¡Dale! ¡Vamos, vamos! A ver el tren, ¿dale? Bueno, y vamos a ver el tren también, Manu ¿Papí? ¿Qué? ¿Para, papi? ¿Qué? Vamos al tren tan lapidizo y a la policía con la bici de la maíz y con la policía Sí, bueno, dale, ¡vamos! ¿Qué? Vamos a... a ver el tren ¿Qué tren? Hay un tren ¿A dónde? Allá lejos, vamos Ok, vamos Vamos, vamos, chau, chau, saluden todos ¡Chau! ¡Chau, chau, Elsa! ¡Chau! ¡Chau, los quiero mucho! ¡Chau!